Bueno, vamos a tomar la música Mambrú, yo quiero asumir un comportamiento y una actitud ante el país y ante todos ustedes, porque no quiero ni dar rencor ni resentimiento en mi corazón. Las orquídeas más hermosas nacen y crecen en los pantanos, este hombre no tiene culpa del pantano del pasado. Es un hombre que el destino, la providencia divina, lo ha puesto en la palestra pública y yo, de una manera valiente espartana, le pedí excusas públicamente. Cuando yo vi al señor Jesús Galíndez, hijo de Víctor Manuel Galíndez, que fue asesinado en la tiranía, posteriormente su esposa, y yo se tiene que tener mucho más dolor que yo. Y por eso quiero rendirle una disculpa pública, con respeto y con amor a Ramzi Domínguez Trujillo. Un abrazo de hermandad, de cariño, de afecto, de entrega. Ismael Reyes, presidente del PDI, un servidor, Ángel Puello, gracias. Gracias. Yo tuve la iniciativa porque tú eres padre, tú eres hijo. Agradezco a doña Tatiana de Ño Caminero, una mujer que luchó, que estuvo presa en la victoria, con sus ideales, que me llamó. Y yo fui un cobarde. Dije, mamá, me tengo que ir para Nueva York. Cuando yo venga, quiero hablar contigo, Emilito. Federico, tengo que hablar contigo. Yo le dije, Emilio, tienes que ir de mamá. Mi mamá te dio una orden, doña Tatiana de Ño Caminero. Fui a Nueva York, hablé con el repuello, gracias Ismael. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Son fanáticos, fuiste agredido. Una acción trae, una reacción, sin defender a Emilio Ángeles, que es mi hermano y mi amigo y mi compadre de 25 años. A Ismael, que lo respeto, Ángel Puello y Ramfi Domínguez Trujillo. Recibí llamada de una gran cantidad de personas. Fui a entrevistarte. Hubo muchas fotografías, cariño, afecto. Desafortunadamente, un hermano mío, que tú conoces, le acordó a ese público presente. Inexperiencia. Él no lo hizo de mala forma, porque él me quiere. Estaba al frente del micrófono. Programa del Pachá. Y ahí hubo una reacción, que si Ismael no está ahí y Ramfi Trujillo Domínguez, yo no lo estuviera contando hoy. Pero Dios es perfecto. Pude salir a iros. Mira cómo hoy, después de esa situación, Emilio Ángeles y Ramfi Domínguez Trujillo, de la mano que estuvimos en tu casa con tu señor esposa y usted, un desayuno. Doña Fanny, hoy se está viviendo esta emoción de abrazo, de cariño y de afecto. Yo decir que es de Dios es un atrevimiento de mi parte. Pero tuvo que acontecer esa situación para que esto se diera. Muchas bendiciones. Gracias por estar en nuestro programa de televisión para República Dominicana y todos los Estados Unidos. Tiene el tiempo para proyectar, hablarle al país y a toda la gente que nos ve en Nueva York, en Boston, en Filadelfia y todos los Estados Unidos. Gracias. Y tú sabes que hay un cariño muy especial. Gracias, Pacha. Eso es así. Quiero decir públicamente que realmente, Emilio, agradezco inmensamente tus palabras. El gesto demuestra la grandeza de tu persona. Yo lo recibo a nombre mío y a nombre de toda mi familia, con mucha humildad. Y reconociendo también el dolor de tu familia, al igual que de algunos dominicanos que padecieron la era. Yo te lo reiteré, yo soy nueva generación. No tengo por qué buscar navegar en el pasado porque siempre he repudiado todas las dictaduras y los vicios. Estamos aquí para impulsar el país hacia adelante. Y a nosotros nos toca a esta generación hacer una enmienda de todo ese daño, de todo ese mal, porque la historia nuestra es muy larga. Pero yo tengo la esperanza de que este pueblo, junto con nosotros, vamos a mirar hacia el futuro y luchar por ese país que todos soñamos. Cuentas con un hermano más. Bueno, compartir con Ismael es compartir con un gran líder, el PDI. Le conozco por años de la mano del doctor José Francisco Peña Gómez. Qué pena que John Berry no esté aquí porque él entiende que dio un palo el pasado viernes bajo la lupa y él entiende. Pero hay que respetar. John Berry, quererlo. Boca de diablo y corazón de Dios. Nombre ese corto. Ismael es un hombre brillante, un empresario exitoso. Fue diputado, ha tenido un trayecto político. Recuerdo en la ciudad de Nueva York, Peña Gomista, mil por mil. Hermano de Otoidecán, tuvo un momento dado Miguel Vargas. Hoy ha tomado una decisión de ceder. Hoy donde está la grandeza de Ismael. Ceder su liderazgo. Yo lo comentaba hace un minuto y cuarenta y dos segundos. Emilio, el que hace la introducción es bonita en el programa. Su aspecto intelectual. Yo te puedo hacer la bullita. Lo puedo hacer como él, pero unidos somos más. Emilio Ángeles asumió su rol y eso te engrandece lo que tú has dicho hoy. Un abrazo a Ramfi y la disculpa pública. Que vino a ver tu madre. Tú con tus razones y hay que respetarla. Ismael, el PDI. ¿Por qué es Ramfi y Domínguez Trujillo? Y si nos puedes relatar lo que se está viviendo como efervescencia política con Ramfi. Gracias, mi querido hermano. El Pachá es el nombre más hermoso que puede escuchárselo sábado por la televisión dominicana. ¡Aplausos! Acompañado de talentos como Emilio Ángeles, Heraldo, como es el caso de John Berry, que también te dice tus cositas, ¿verdad? Ahí en la televisión. Yo quiero hacer una pequeña reflexión. El apóstol de la independencia cubana, José Martí, decía, lo dejó plasmado. Que la patria es ara, es decir, un templo sagrado. Y no un pedestal para que los políticos se encaramen sobre él. ¿Por qué Ramfi y Domínguez Trujillo? Próximo presidente de la República Dominicana en mayo del 2020, electo por la gran mayoría del pueblo dominicano. ¿Por qué Ramfi va a ser electo como próximo presidente de la República Dominicana? porque en él se da la condición de que es un líder sin compromiso con el pasado. Ha llegado limpio como una página blanca al país con una propuesta frente a la situación actual de la República Dominicana donde gobierna la nación la cúpula de un partido que era un partido de liberación nacional, cambió en el poder su comportamiento, aplazó su compromiso inicial y el pueblo dominicano ha visto crecer desesperanza, desempleo, inseguridad ciudadana, bloqueo al sector productivo nacional para poder desarrollarse porque se le cobra ITEVIS en las aduanas del país, se le cobra anticipo en el país y en los últimos 14 años ha crecido el impuesto que le cobra el Estado al pueblo dominicano en un 650%. Cuando Ramfis Domínguez Trujillo analiza los datos que les otorgan los economistas del equipo político nuestro y ve que un galón de gasolina, lo que debe costar hoy en la República Dominicana para cada hombre y cada mujer que le pone combustible a su vehículo son 122 pesos y estamos pagando 240. Hemos concluido de que se le está robando al pueblo dominicano gran parte de los ingresos que podían dedicar a la alimentación de la familia. Cuando los especialistas y los sociólogos del equipo político estudiaron la realidad de la presencia haitiana en la República Dominicana se dieron cuenta que tenemos un desorden en el orden migratorio de esta nación. Por cierto, declaraste en la ciudad de Nueva York que la cadena Telemundo se hizo eco y nosotros el show que hacemos todas las tardes junto a Janeiro Matos de 3 a 7 en La Mega de un famoso muro sobre la inmigración de haitianos que es un matrimonio sin divorcio, que son seres humanos que gran parte ya estudian, ya el haitiano dejó de ser el que cortaba caña ya el albañil, ya se casa con las dominicanas, nos cuida la finca está con nosotros y está aquí en el país. Ramfis Domínguez Trujillo, la inmigración haitiana.